Hoy me tocó decirle hasta pronto a uno de mis grandes sueños, hemos tomado la decisión de dejar por ahora mi candidatura a Miss Universo Ecuador. Es así como Amar Pacheco sorprendió con su renuncia al concurso de belleza. Abordamos a la misma, quien explica las verdaderas razones del por qué tomó esta decisión. Bueno, pues sí, ha sido una decisión bastante pensada, en conjunto con mi familia. Ellos de hecho no querían que me retirara. Lamentablemente hay que aplazar sueños porque es lo de menos. Mi sueño más grande siempre ha sido que mis padres me vean triunfar. Y yo quiero que ellos estén aquí para que me vean hacerlo. Cuando le manifestaste esto a la directora del concurso de Hispano, ¿cómo fue su respuesta de tu renuncia al concurso? Taís lo entendió a la primera. Me dijo, la familia es primero. Por supuesto, puede sonar como una frase trillada o cliché, pero no deja de ser de verdad. La familia siempre va a ser primero y Taís me apoyó mucho y no me esperaba menos de ella, que su respuesta fuera reconfortante. ¿Cómo tomó tu mamá esta noticia? Porque igual es un sueño de ambas. Soy el motivo por el que mi hija está dejando de lado este sueño. No mamá, o sea, entre mi trabajo, entre las cosas que tengo que hacer y este sueño a la vez, creo que es mejor focalizar todo el amor y toda la fuerza y toda la pasión que siento en este momento por mi sueño. Enfocarla en un sueño más grande que es tenerte aquí conmigo. ¿Cómo te sientes también con los comentarios muy positivos en redes sociales? Muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado, que han apoyado a mi mamita. Eso era lo que se tenía que hacer. No lo dudé. O sea, por más que mi mamí me dijo, no, por favor, mamita, no, no, mamá. O sea, este momento es para estar en familia, para llenarnos de amor. Así que eso es lo que una hija tiene que hacer por su madre. Obviamente, no es que yo tenga fans, pero había entrado a un certamen de belleza súper importante y yo tenía que anunciarlo de alguna manera la razón por la cual yo iba a renunciar o a desistir por este momento. Porque obviamente que el sueño no ha acabado. O sea, yo voy a seguir trabajando por eso. Este año voy a estar con mi mami, enfocada en mi mami. Sin embargo, no voy a dejar de prepararme, no voy a dejar de ponerme las pilas. Y esto es simplemente un caso muy delicado para mí, para mi familia, para mi mamá sobre todo. Entonces es momento de ser solidarios.